Casi 48 horas después del triunfo del Real Madrid frente al Alavés en Liga, siguen apareciendo diversas imágenes que reflejan una vez más la extravagancia de Rüdiger que se está convirtiendo en uno de los jugadores favoritos de la afición por sus inusuales gestos. Esta vez tiene que ver con unos aspavientos de celebración que el central alemán hizo ante uno de los colegiados del partido que acudió impasible a ellos mientras el jugador se retiraba al túnel de vestuarios. Una vez que el vídeo se ha comenzado a hacer tremendamente viral mediante las redes sociales, ha seguido creando una imagen de Rüdiger que más allá de su calidad como futbolista lo encasilla como un tipo cuanto menos peculiar. Además se ha abierto el debate sobre si este jugador debería de ser sancionado por estos gestos. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.